a Aldo Abram, que ya lo tenemos en línea, dándole, como siempre, la bienvenida y agradeciéndole su participación aquí en Galáctica Internacional. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Muy bien, un gusto para mí. Buenas tardes. Me alegro, Aldo. ¿Cómo anda todo? ¿Tranquilo? Con el fresquete del sur, ¿no? Tranquilo, ¿no? Pero en la Argentina decir que uno está tranquilo es medio raro, pero bueno, dentro de lo que ya estamos acostumbrados. Así es. Bueno, Aldo, el Fondo Monetario Internacional hace un rato destacó la aprobación por los nuevos fiscales de la Ley Bases y lo que sería el capítulo fiscal que se avecina en la Argentina, ¿no? Este es un mensaje que emite la propia vocera del organismo, Julie Cossack, publicando este mensaje en el que también destacó que, bueno, continúan colaborando ellos constructivamente con el equipo económico de la Argentina para crear políticas que sean más prósperas y estables. ¿Están así la cosa? ¿Estamos reencaminando la economía de la Argentina? Mirá, decir que con lo que se ha hecho ya estamos rumbo a ser Estados Unidos, o siquiera algún país normal de acá de la región, me parece que es demasiado. Es cierto que es un paso. Ser demasiado optimistas, ¿no? Sí, es un paso en el sentido correcto, eso no cabe la menor duda, porque, por ejemplo, el paquete tributario que ha sido aprobado viene a resolver un problema grave, que tenemos dos problemas en realidad que tenemos que hacer en la Argentina. Uno es, bueno, ante la necesidad de tener equilibradas las cuentas, o sea, que públicas, ¿no? Que el Estado gaste lo que le ingresa para justamente no tener que apelar al impuesto inflacionario. No hubo que hacer algunos cambios impositivos que fueron negativos, ¿no? Eso implicó tener que gestar el impuesto país, que es sumamente distorsivo y dañino para la economía, y además dificulta mucho eliminar otra cosa que es muy mala para la economía, que es el cepo, el cepo cambiario, y que para ir a una unificación cambiaria deberíamos reducir el impuesto país y acotarlo en cantidad de operaciones que debería alcanzar. Lo que pasa es que eso implica perder recursos, ¿no? Y esos son los recursos que van a proveer este paquete fiscal. Es bueno tenerlo claro a esto, porque ha recibido muchas críticas, pero no es que acá haya un aumento de impuestos, porque justamente lo que se está planteando, y ha dicho el gobierno, es que esto no va a aumentar el gasto, o sea, ellos no van a aumentar el gasto. Esto lo que viene a hacer es justamente a permitir bajar impuestos que son dañinos para la economía, como es el caso del impuesto país, para que, entre otras cosas, podamos también eliminar lo otro, que es dañino para el país, que es el cepo que va a llevar más tiempo, pero por lo menos en un inicio poder ir a una unificación cambiaria. Y acá lo que hay que recordar es, en primer lugar, que todos los países normales del mundo tienen impuestos a los ingresos. Acá lo mal llamamos, no sé por qué no aprovecharon esta ley para ponerle el nombre que corresponde, impuesto a las ganancias. No es así, se llama en todos lados impuesto a los ingresos, porque es de las personas. Lo que pasa es que acá en los países normales, este impuesto alcanza aquellos que ganan más del promedio de lo que gana la sociedad. Y es un poco lo que busca este proyecto, o lo que acá es resolver otro problema, que es que en los países normales, el porcentaje en el cual vos empezás a pagar, porque estás por arriba de ese promedio, y entonces te ves obligado a pagar impuestos, es muy bajito. Acá qué sucedió, con el impuesto que teníamos antes, como el kirchnerismo, quería gastar cada vez más, lo que pasó es que no actualizaban el mínimo a lo imponible, entonces terminaron pagando hasta los pobres. Y es más. Se escondía realmente de una manera vergonzosa la triste realidad que se vivía, ¿no? Sí, y vamos, no solamente el pobre empezaba a pagar impuestos que no debía haber pagado nunca, sino que con un porcentaje altísimo. Eso fue un absurdo, ¿no? Bueno, eso se viene a corregir con este paquete, pero acá el punto es, es cierto que esto se había eliminado en vez de corregirse, que es lo que debió haberse hecho el año pasado, pero ¿con qué se compensó? Con el peor de los impuestos de todos, porque no es que el gobierno de Alberto Fernández y Maza bajaron el gasto público, ¿no? Siguieron gastando todo lo que venían gastando, a costa de ir más con la maquinita y con eso cobrar el impuesto inflacionario, financiarse, sacándonos a todos los argentinos poder adquisitivo de nuestros pesos. Ahora, suponete algo que hubiesen ganado las elecciones, ¿cómo iban a hacer para resolver ese drama que ellos mismos habían generado, no? Iba a ser también una bomba de tiempo eso que iban a tener en sus manos y que realmente no habían programado, proyectado cómo resolver ese desastre que habían generado. O sea, hubiese sido una tremenda escatombe también. Fue un acto demagógico y obviamente hubiera significado seguir con el impuesto inflacionario altísimo que veníamos antes. Y la realidad es que acá, con esto, ¿qué quiero decir? Que el impuesto inflacionario no solo nos empobrece a todos, que es una realidad, sino que sobre los que más carga proporcionalmente respecto a lo que tienen es sobre los sectores de menores ingresos. Porque los sectores de menores ingresos tienen casi todo en pesos. Nosotros dos no tenemos casi todo en pesos, eso te lo puedo asegurar. Tenemos la mayor parte fuera de los pesos, pero ellos no tienen ni forma de defenderse, con lo cual es el impuesto más injusto del mundo. Claramente es mucho mejor que paguen aquellos que ganan más del promedio y no que los matemos a los pobres que tienen menores ingresos. Así que acá lo que está viendo, nada más que pasando por un impuesto que el mismo gobierno reconoce que es una porquería, lo definen con esas palabras, que es el impuesto país. Bueno, hubo que pasar por el impuesto país, pero hay que eliminar ese impuesto también y a eso se estaría yendo con este esquema. Y claramente no es un aumento de impuestos, porque si fuera un aumento de impuestos, no hubiera sido necesario ajustar el gasto, y estarían gastando más. Si estamos gastando lo que estamos gastando, es porque los ingresos a la larga van a ser iguales que los gastos y claramente lo que se va a perder por un lado, bajando impuestos que son malos, es lo que se va a ganar ahora por el otro, porque vamos a cobrar impuestos que son normales en cualquier país del mundo. ¿Vos crees que de esta manera se va a insectar un poco más de ánimo en la economía interna de la Argentina como para que se empiece a producir una movilidad que favorezca a los ciudadanos? Porque realmente en la situación que está hoy la gente, con los grandes aumentos que ha habido de impuestos y servicios en general, realmente se está en una situación muy compleja. ¿Puede beneficiarse a la ciudadanía a mediano plazo estos cambios que se están llevando a cabo? Mirá, yo creo que todavía falta, por eso hablé que este paquete fiscal es muy bueno, lo mismo que la ley base, que no es tan buena como debería ser, pero bueno, la ley base también, son un primer paso en el sentido de la normalidad, y no que hemos dado el gran salto y hoy ya somos un país normal. Hay mucho por hacer todavía, eso es una realidad, y una de las cosas que hay que hacer, y espero que sea lo antes posible, es sacar el CEPO y ir a una unificación cambiaria. ¿Vos crees que eso va a descomprimir un poco el mercado? ¿Cómo? ¿Que lo va a descomprimir al mercado? Es que pretender que alguien, argentino o extranjero, ponga plata en un país que tiene CEPO es como pedir un milagro, básicamente, con lo cual olvídense que se pueda salir en B corta como sería lo deseable y plantea el gobierno, o sea, no va a pasar. Entonces ya tenemos ahí algo que podemos hacer, hay que hacerlo lo más rápidamente posible, para liberar la economía y que pueda crecer lo más posible, recuperarse lo más rápidamente posible, y sacar a la gente que cayó en la pobreza, en esta recesión heredada. Altísimo, que es un alto porcentaje. Mucha gente y mucha gente se ha quedado sin empleo, entonces necesitamos una fuerte recuperación. Aparte Adorno esta mañana estuvo comentando de que se viene un nuevo saque, una nueva limpieza en los organismos del Estado, que va a haber nuevos despidos. Esto evidentemente va a incidir notablemente en la cuestión laboral de la Argentina, pero también, Aldo, hay otra cuestión, que es lo que planteó el mandatario argentino, Javier Gerardo Minley, con respecto a la asunción del asesor presidencial, que asumiría como ministro, todavía no se sabe cómo se va a llamar la nueva cartera, en los próximos días, nos referimos a Sturzenegger, o sea, esto le da un poco más de confianza a la Argentina, ¿viene a los inversores? ¿Estabiliza la situación compleja que tenemos? ¿O todavía va a haber que esperar un tiempo un poco más largo? Mirá, en principio una cosa que es una realidad es, si no vamos a una unificación cambiaria, es muy difícil una recuperación, en B corta, porque es muy difícil recuperar credibilidad. Claramente, de vuelta, la ley base es, con todo lo licuada que ha salido, también aporta un poquito en términos de credibilidad. Y yo creo que el hecho de que Federico Sturzenegger entre al gobierno, y no sabemos si es con un cargo de ministro, o con un secretario que funcione como ministro, y que dependa del presidente de la nación, también va a aportar, en el sentido de aumentar esta credibilidad de argentinos y extranjeros, de que tenemos voluntad de ir... ¿No producirá un choque con Caputo este nombramiento? ¿Vos crees que Miley seguramente va a consensuar tanto con Caputo como Sturzenegger para ver cómo se baja un lineamiento en conjunto para no generar ningún tipo de confusión en una economía que está bastante deteriorada en la Argentina? Yo lo que creo es que Luis Caputo viene manejando un país que se recibió en crisis con un Banco Central quebrado, con un Estado quebrado, que tiene millones de problemas financieros que resolver en la administración de este Estado y del Banco Central. Que problemas tan grandes que los viene resolviendo, pero que todavía queda mucho por resolver, que si le sacan un problema de encima como es todo el tema de la desregulación, que es un problema gigante en sí mismo... Le facilita el trabajo, ¿no? Y sí, porque la verdad es que humanamente es imposible encarar las dos cosas al mismo tiempo. Federico Sturzenegger viene trabajando en esto hace muchísimo tiempo, de hecho lo venía haciendo para el equipo de Patricia Bullrich, que se candidateaba como presidente. De hecho nosotros, en Divertí Progreso, la fundación que yo dirijo, de la cual soy director, hemos colaborado, tratado de darle una mano, en ese momento le dimos una mano como para poder hacer esto. Imaginate que la Argentina tiene más de 67.000 regulaciones, es una cosa capiana, ¿no? Yo creo que... Es de locos, ¿no? Realmente... Pueden ser comunistas los países que tienen. Ese nivel de regulación. Es complicar y meter trabas y trabas innecesariamente, ¿no? Complicar el mercado. Exactamente. Entonces, imaginate el trabajo que tuvo Federico Sturzenegger en su momento, nosotros pusimos nuestro granito de arena tratando de darle una mano, pero ya de movida, él identificó que hay como 3.000 leyes y que hay que cambiar. Y esa va a ser su tarea, seguir identificando estas normas absurdas que hay en la Argentina que lo que hacen es entorpecer nuestra capacidad de crear, de trabajar... Y generar curros por todos lados, aparte, ¿no? Te genera un montón de curros por todos lados. O sea, yo hoy a la mañana estaba viendo que me llamó poderosamente la atención que tuve una reunión con gente del sector inmobiliario, ¿no? Con algunos integrantes de la Cámara y me estaban mostrando la cantidad de impuestos y de cositas que le han metido cuando una persona, un ciudadano, bueno, quiere comprar, adquirir o vender una propiedad. Es una barbaridad toda esta gran cantidad de curros que hay metidos en las adquisiciones de propiedades, en la compra de vehículos, en las inversiones. Es, digamos, una cantidad de barreras de impedimento. O sea, ¿se está consciente? ¿Vos crees desde el área de economía de que esas cosas, evidentemente, hay que empezar a limpiarlas porque es imposible de que un inversor venga a poner dinero sabiendo que se va a encontrar con esa tremenda cantidad de curros que hay por todos lados, ¿no? Es que no solamente creo que en el gobierno son conscientes de eso, ¿no? Sino que mucha gente decía Uy, pero este gobierno no muestra un plan económico. Yo pregunto, ¿no? Como economista, a cualquiera de mis colegas que me diga qué gobierno en cuanto asumió, dijo voy a tener equilibrio fiscal y tuvo equilibrio fiscal. Voy a dejar de emitir. Al principio la verdad es que dejó de emitir, ahora estuvo emitiendo y ese es un problema. Pero además mandó algo tan detallado como programa económico como el DNU y la ley bases original que justamente apuntaba a eliminar todos esos problemas que vos estás mencionando. Lamentablemente, bueno, parte del DNU lo frenó la justicia, ¿sí? O sea que ahí solamente se preservaron parte, digamos, de las desregulaciones que es lo que está generando un boom inmobiliario en este momento. Pasamos de que nadie podía conseguir una propiedad para alquilar a un montón de propiedades que se están intentando alquilar a que va de leyes que eran tan absurdas que salieron para proteger a los inquilinos terminaron dejándolos sin vivienda para alquilar y encariciéndole el alquiler. Un absurdo. Ahora, como la gente puede negociar con el dueño de la propiedad, ¿qué es lo que está pasando? Los alquileres se están bajando en términos reales. Se dan cuesta. O sea, hoy es más barato que cuando nos protegían. Yo les voy a pedir un favor a todos los legisladores y funcionarios del gobierno. Por favor, no nos protejan más. No van a hacer un gran favor, ¿no? No nos protejan más. Estamos mejor. Claro, que no sigan haciendo mamarrachos, realmente cosas que no sirven para nada. Ahora, el presidente Milley anticipó, luego de conseguir, por supuesto, la sanción en estas últimas horas de la ley bases, que de alguna manera estará impulsando próximamente en el Congreso la ley de Ojarasca, que es un proyecto que cuenta con más de cien das regulaciones y también que el ex presidente del Banco Central, en este caso Stusenegger, sería, bueno, quien estaría manejando esta situación. ¿Considerás que eso va a agilizar realmente, como yo te preguntaba hace un ratito atrás, la economía que va a descomprimir la situación de una manera más rápida en la Argentina? Porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? La gente está en un nivel de sazón grande porque los números tampoco le cierran, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es necesario descomprimirlo rápidamente para no llevar a un mayor hartajo del que ya tiene la gente. Sí, exactamente, yo creo que eso es lo que va a pasar si se logra aprobar porque acordémonos que estamos hablando de leyes, ¿no? Y acordémonos que la Argentina, gracias a Dios, a pesar de que los argentinos cada vez que votamos un presidente pensamos que estamos votando a alguien que tiene omnipotencia y va a resolver todos los problemas, esos son los dictadores. Acá en la Argentina, gracias a Dios, tenemos una democracia republicana y en una democracia republicana las leyes las cambian en el Congreso. Por ahí algunas se pueden cambiar por DNU como intentó este gobierno pero son muy pocas y en determinadas circunstancias. Las leyes las tiene que cambiar el Congreso. Y fíjate vos las dificultades que ha encontrado este gobierno para que esas leyes que benefician a todos los argentinos se eliminen. ¿Pero por qué? ¿Y por qué también uno podría irse para atrás gobiernos que dijeron que iban a hacer estas mismas cosas no lo hicieron? Porque hay que pagar como político un alto costo para hacer estos cambios. ¿Por qué? Porque durante décadas nos guste o no los gobiernos y los legisladores le han dado a corporaciones políticas, empresariales, gremiales, intelectuales, profesionales un montón de privilegios, protecciones, restricciones y subsidios que no van a los más pobres para que ganen plata, más plata a costa del resto de los argentinos y sacar todas esas regulaciones implica justamente eliminar toda esa plata que va a estos sectores. Por supuesto que estos sectores van a defender su platita y entonces ¿qué van a hacer con poder económico, poder político o movilizaciones? Van a presionar sobre los legisladores para que esa platita se la dejen a ellos y no se la devuelvan a la gente, de la gente, del resto de los argentinos y para los legisladores muchas veces es más fácil responder esos intereses en forma demagógica que pensar en el resto de los argentinos que no se han dado cuenta que le vienen afanando plata hace rato del bolsillo y por eso tenemos que informárselo y bueno y tenemos los resultados que hemos estado viendo en las discusiones del Congreso en las cuales hemos estado defendiendo incluso una empresa como Aerolíneas. Argentina que pierde plata vende pasajes caros o sea nadie que no tenga plata por lo menos pueden viajar los pobres que los pobres viajan en las otras Aerolíneas porque es carísimo viajar en Aerolíneas Argentinas y estamos dedicando impuestos de todos los argentinos en vez de mejorarle el bienestar a los jubilados ponele o tratar de lo que me lo tienen pasando mal a que me lo tienen es vergonzoso pero ese absurdo surge de la capacidad de presión que tienen los gremios que están atrás de Aerolíneas entonces y de los funcionarios y políticos que están atrás de Aerolíneas Si, son todos negociados que ya realmente no se pueden sostener más hay que liberar los mercados con un mínimo de control de parte del Estado también para que esto no se desmadre pero realmente hay que abrir lograr una mayor apertura Hay que abrir los cielos porque esto es lo que disculpame una cosa los Uruguay dio de baja su Aerolínea de banderas porque tenía tremenda pérdida y no la quería afrontar y eso y abrió los cielos que hoy tiene mucha más conectividad que antes pero eso no lo hizo un gobierno liberal lo hizo Pepe Mujica que es ex Tupamaro que es el equivalente a ser de acá ex Montonero o sea bien de izquierda porque lo que dijo es yo no voy a poner plata en una aerolínea cuando lo que tengo que hacer es en todo caso usar esa plata para ayudar a la gente que menos tiene pensamiento básico pero bueno acá no funciona no funciona bueno o sea que las reformas estructurales pueden llegar a dar una mayor libertad económica a los argentinos y que podamos tener un crecimiento razonable a mediano plazo a eso tenemos que apostar todos a eso tenemos que apostar todos pero no quedarnos con los brazos cruzados los ciudadanos tenemos que presionar a nuestro congreso porque si nosotros no los presionamos se quedan durmiendo la siesta como vienen a señales claramente no van a llegar nunca a esas reformas estructurales porque hay que aprobarlas por ley entonces ellos tienen que ser conscientes que si siguen actuando como vienen actuando la mayoría de ellos no los volvemos a votar más aparte que es fundamental para descomprimir también los distintos sectores industriales que están esperando normativas claras como para poder empezar a invertir en el país y pensar realmente en una productividad seria programada adecuadamente así que bueno esperemos que se despabilen un poco en el congreso en el parlamento argentino y hagan lo que tienen que hacer Aldo gracias como siempre y estamos en contacto en cualquier momento nos vemos que tengan buen fin de semana gracias igualmente Aldo Aldo Abraham